Bueno, la crisis es total y es una irresponsabilidad que estos tipos hagan actos, porque tuvimos el acto donde Vilma Ibarra también hablaba, o sea, que se contesten por actos y en el medio estamos todos nosotros con una inflación que va de la mano de un aumento de la pobreza, porque también hay que entender esto, cuando sube la inflación de la manera que está subiendo, la pobreza también sube, la clase media se cae cada día más, las esperanzas cada día se diluyen más y un pueblo desesperanzado puede terminar en cualquier cosa, entre otras cosas, gestionado o mandado por estos tipos que usan a los pobres para enriquecerse todos los días.